¿Cuánto esperaste este momento? ¿Cuánto esperado que estuvieras aquí? ¿Cuánto esperado que me habrás? ¿Cuánto esperado que estuvieras aquí? Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has dejado Yo sé bien lo que has sufrido Que este cuidado no he vivido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, existir más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue por ti te amo Y nadie te ama como yo Yo sé bien lo que te dices Aunque a veces no me hables Yo sé bien lo que has vivido Yo sé bien lo que has vivido Yo he sido tu mejor amigo Yo he sido tu mejor amigo